hola cómo están bienvenidas de nuevo a mi canal en el día de hoy estamos en la sección pasando revista argentina con el catálogo de violeta campaña 3 2021 si no me conoces mi nombre es verónica y en este canal solemos hacer varios pasando revista de distintas marcas y vas a encontrar swatch review reseñas con unboxing varias cosas que tienen que ver con el emprendimiento por catálogo comencemos nuevos tonos calcio más color calcio más colores cremosos fíjense la variedad que tienen de tonos hay un producto lanzamiento que es protección más tratamiento restaurador tiene ácido hialurónico y magnesio los esmaltes o los calcios son de 10 mililitros con este tratamiento tus uñas se van a ver más fuertes sanas sin grietas ni imperfecciones totalmente recuperadas ayuda a reparar y sellar las capas superiores de tus uñas también tiene omega 3 evita que es que se sequen que se resequen y se vean opacas el magnesio fortalece su crecimiento y evita que se quiebren y el ácido hialurónico hidrata las uñas y reduce el riesgo de roturas recuerden que si no sabías estos productos son veganos y libres de crueldad animal acá hay varios tratamientos profundizaron bastante noto con el tema de las uñas tenés protec alargador tratamiento multivitamina tratamiento intensivo y s o s niles que dice que en cinco días refuerza las uñas evitando su quiebre y descamación mejora su aspecto bueno estos tratamientos ofrecen resultados en una semana o menos de una semana así que está bueno que sea así que sean tan eficaces bueno para tener una manicuría perfecta puedes ayudarte por si tu esmaltado se va para el lado que no se tiene que ir puedes ayudarte con este lápiz corrector de esmalte viene con tres puntas de repuesto también hay más tratamientos tratamiento porcelana antiestrías para top coat con acabado brillante y látex líquido peel off un quita esmalte para cada necesidad hay un quita esmalte que previene roturas humecta la uña y la nutre viene con calcio y con aceite de jojoba después hay otro quita esmalte que es fortalecedor para tus uñas tiene queratina y aceite de almendras que ayuda a endurecer las uñas estos son sin acetona y después está el quita esmalte express que es humectante trae extracto de aloe vera también es sin acetona y tiene una fragancia a flor de lila humecta y suaviza protege también las cutículas bueno todo para una belleza de manos no sólo el cuidado de tus uñas sino que también para tus manos recordar que cuando haces una belleza de manos no sólo es para las manos sino que también para tu codo si acá tenés está este exfoliante con exquisito aroma a verbena también producto vegano y libre de crueldad animal al igual que esta crema regeneradora ultra nutritiva para manos con urea y aceite de jojoba la urea mejora la función protectora de la piel estimula la producción de colágeno y elastina optimizando la flexibilidad cutánea y el aceite de jojoba tiene propiedades emolientes hidratantes antioxidantes y calmantes también tiene un exquisito aroma a verbena igual que el exfoliante que es de cáscara de nuez continuemos a las fragancias y están estas de lanzamiento las lovers tanto masculinas como femeninas a un precio bastante bastante razonable si es de 55 mililitros ya sea la masculina o la femenina más o de toilette acá tenés de 100 mililitros 60 mililitros 50 mililitros estas son colonias de 230 mililitros fragancias masculinas vas a encontrar distintas este es un o de colón de 100 mililitros distintos precios también agua de colonia de 155 mililitros lanzamiento de 250 gramos es esta crema hidratante reparadora para el cuerpo de aloe gran poder humectante regenerador textura crema gel muy liviana y de rápida absorción sensación de frescura garantizada ya todos saben que el aloe tiene propiedades reparadoras regeneradoras y super hidratantes también en una corporal de mil que tiene aceite de almendras y vitamina e es de ya te digo 220 mililitros y tenés un bronceado natural con este auto bronceante dorado sin sol con complejo hidratante y vitamina e para rostro y cuerpo deductor o cibo las infaltables de 250 gramos tratamiento reafirmante para todo el cuerpo reductor para piernas y abdomen y tratamiento para celulitis en piernas y glúteos también relajante para piernas efecto refrescante para el cuidado de la piel pomelo natural hay desmaquillante bifásico hidratante para rostros y ojos loción astringente equilibrante pomelo natural crema hidratante efecto mate piel normal mixta o grasa también jabón de limpieza y gel exfoliante energizante esos son de 100 gramos siguiendo con los cuidados de la piel tenés esta leche de limpieza anti secamiento 5 en 1 desmaquilla limpia equilibra hidrata y suaviza a un precio de oferta cuidado de la piel con clear face esto es para pieles grasas o acnéicas también la mascarilla pilo con carbón activado y acá te ofrecen una oferta que si compras productos de la página 32 a la 41 puedes llevarte la vincha de las tano sin elección de color a un precio mucho menor al que sale en el catálogo te queda 200 pesos cuidado de la piel con renacente es una línea más 35 para personas mayores de 35 años en adelante también para más 45 y más 55 efecto lifting con esta línea con esta línea crema restauradora de día de noche reafirmante del óvalo facial y estimulante celular con oxígeno puro microencapsulado es de 50 gramos y tiene liposomas de vitamina e y oxígeno puro microencapsulado que ya lo había mencionado perfección en tus pestañas es esta dos en uno para pestañas infinitas también te ofrecen el arqueador de pestañas y labial más tratamiento porque este labial tiene y alurónico la línea casual está a la base de maquillaje también el polvo compacto los correctores rubores máscara de pestañas delineador líquido para ojos labiales semi mate y también los brillos ahora entrando la parte de niños está violeta toys con shampoo crema enjuague baño líquido para bebés jabón para bebés y en tres piojos tenés los tratamientos acá también loción para nenas y nenes de lola y rex para una exfoliación corporal tenés estos productos y velvety ideales para depilar el rostro y el cuerpo con extracto de lavanda antibacterial antiséptico antifúngico está la línea stand up para tus pies crema ultra hidratante gel exfoliante gel exfoliante para pies también tenés el gel frío para piernas y pies cansados y un quita asperezas entrando lo que es la moda en violeta puedes ver reloj billetera porta cosméticos blusas blusas bueno acá por ejemplo las blusas te ofrece un precio pero es sin elección de modelo te puede tocar cualquiera de las que ves acá en la foto tu mundo interior ropa interior también el primer soutien para las nenas short body suite body reductor clip silueta breteles accesorio para escote breteles mariposa patate a la moda pañuelo bandana para sostener los lentes de trendy fashion steel estos productos pulseras anillos colgantes aros con baño plateado también con perlitas un aro solitario y entrando a la parte de hogar vemos reglas con forma de animalitos gomas lápiz negro lápices de colores sacapuntas más escolares tijeras regla goma con sacapuntas y barredor lápices de colores viene con sacapunta también el estuche y adentro los lápices así que por eso dice un tres en uno tijeras tijeras goma de borrar en forma de lápiz labial se destaca puntas lápices negros lapicera telescópica escuadra regla transportador resaltadores sobre plástico con nuevos diseños mochilas loncheras set de cubiertos infantiles plato mochilita almohadón vaso cuchera también para nene acá hay otra más ringo coco todo con flores tenés vasos con tapa herméticos translúcido botellas de 6 600 mililitros en estar cuisín los placeres del día jarro bowl cafetera cafetera prensa con embolo estar cuisín vaso para café bowl también en otro tono tenés esos dos colores latas a lunares contenedor break que genial ese contenedor la verdad me encantó con cuchara con antideslizante comportamiento para frutas compartimiento para frutas o cereales buenísimo me encanta el diseño que tiene es de 500 centímetros cúbicos pincel para repostería para tamizar manga decoradora tienen siete picos y la medida de la manga es de 25 por 15 aproximadamente cookie time las cacerolas de 24 centímetros 22 centímetros también manopla con forma de cupcake manopla cerdito diseño y practicidad espátula de plástico ardilla coladores o sea cucharón colador con forma de dinosaurio para la alacena para la heladera contenedores multiuso ideal para especias semillas queso rallado rallador con recipiente o pitinera para la picada en tu casa palillero panera frutera plato mediano plato grande recipiente 2 en 1 para papas y salsa para tus huevos para hacer tus huevos al microondas molde para cupcake también vaporiera 3 en 1 para alimentos frescos y secos estos herméticos utensilios 5 en 1 pastelo te sirve como colador espátula untador cuchara borde cortante paso batidor con medidor idea redonda hermético de 18 centímetros de base molde con tapa para postres tentadores tomate una pausa mate plástico bombilla venecia tarro vertedor de 750 centímetros cúbicos cucharitas cuchara capuchino mezclador manitos untadores recipientes línea cook organizador de cubiertos portarroyo ferchero seca platos y vajilla escurridor traba para puerta tapa para enchufes secador de piso escobillón organizador de bandeja y separadores recipiente con escobilla más confort para tu baño organizador colgante para ducha organizador bañera porta espiral porta vela de vidrio patitas por 6 para lavar medias bolsa para lavar ropa aromatizantes para todas tus telas y para tener un hogar perfumado los difusores aromáticos oferta final pusieron a mitad de precio este cucharón colador un largo aproximado de 33,5 centímetros bueno se ve súper grande el cucharón este con super ahorro está el shock tratante capilar exfoliante también el shock de queratina en spray y cauterizador y shock de queratina también shampoo y acondicionador expertos en el cabello tenés estos tratamientos para un alisado post químico protector térmico modelador y prolongador de peinado alisado semi permanente para cabellos vírgenes sin formol esmalte para uñas sombras compactas ilumina lo mejor de vos tenés estos iluminadores cremosos con dos tonos no podían faltar los brillos gel glitter para usar en el cuerpo rostro y pelo labiales para que tus labios estén a puro color también vitamina c aloe vera crema para manos crema para rostro de o colonia femeninas y también masculinas de 120 mililitros todas con ofertas de carnaval violeta toy colonia para nenas para bebés para niños y como mega oferta toallitas húmedas antibacteriales toallas de limpieza facial toallas de desmaquillantes y también las toallitas para higiene íntima femenina fíjate todas las ofertas que viste a lo largo del catálogo me pareció fabuloso algo que destacó de violeta es que hay muchas cosas que no son de un plástico malo porque uno lo ve en oferta pero dice no quiero decir la palabra pero es una por bueno y nos sirve pero no todos los productos que uno ve de plástico son así si por eso es importante siempre buscar alguna reseña como hay en el canal de distintos productos próximamente vamos a tener muy 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 próximamente muy cerquita ya el primer unboxing de violeta como para que puedan ver la calidad de los productos también acá en el canal así que cuando se suba el vídeo espero que lo puedan ver para que decidan si hay algo que les gustó de basar y no están seguras por lo menos por ahí viéndolo y escuchando en detalle todas mis percepciones del producto puedan llegar a tomar una decisión y ver si vale la pena tenerlo o no y bueno les agradezco por haberme acompañado en este pasando revista argentina de la empresa de violeta cosméticos campania 3 nos vemos en un siguiente vídeo y no olvides suscribirte al canal si aún no lo hiciste y no y no y no y no y no y no y no